Bienvenidos al capítulo de hoy, hoy lo que vamos a ver es esta lámpara, esta luz, la Amaran 200D La Amaran 200D puede servir para muchas cosas, para entrevistas, para creadores de contenido, para trabajos audiovisuales Tiene 200W de iluminación, por lo cual también para fotografía, puede ser, puede ser, lo he usado, está bastante bien Con un peso de 4kg, la lámpara en sí pesa 1,5kg, pero con el transformador y otras cosas, 4kg en su totalidad Construida totalmente de plástico, pero se ve que es un plástico de buena calidad ¿Qué quiere decir? Que si se te cae, se te va a romper Ya sea que necesites luz suave, luz dura o un foco, esta luz tiene Montura Bowens ¿Qué quiere decir Montura Bowens? Que le puede mandar un montonazo de adaptadores, de difusores, de softbox, de ventanas De copitas esas que viene ya de fábrica, que se ve muy fachera Y abajo tiene un orificio para meterle un paraguas Es práctico, está bueno, pero más o menos lo que no me gusta es la acá ¿Cómo se mueve esto? Está bueno, está mucho mejor que Godox La Godox 60D, pero la 150 y la 200 está piola de Godox Pronto vamos a hacer videos de esas Godox Está bien, pero es de plástico Y no sé, el precio está bastante bien, pero yo qué sé, es de plástico Como vimos en el video anterior, esta lámpara también tiene efectos Tienen los mismos efectos que la Aperture 60D, 60D, 60X Los fuegos artificiales, las explosiones, el fuego, para hacer zapping de TV y otras cosas Si querés ver los efectos, los podés ver en el otro video, en el minuto 4 por ahí Te dejo en el enlace de abajo Como esta lámpara es de la familia Aperture, también se puede conectar por medio de la aplicación La aplicación es muy fácil de usar Podés conectar hasta 100 lámparas Que nunca creo que tengamos 100 lámparas para conectar simultáneamente Máximo 3, 4, 2 creo Pero bastante fácil, le podés mandar todo ahí y listo Otra alternativa que está de esta También está la 100D, que sale un poquito más barata Son las Godox y las Manlight Es casi lo mismo ¿Por qué utilizo esta? Porque tengo la SL60D Y en el estudio trabajamos con la 120 o la 300D Y quería tener algo, un ecosistema ¿Viste? Los que usan Mac, que también usan todo un ecosistema Bueno, parecido Y porque más o menos es de calidad Si te gustó el video dale me gusta Suscribite Y el próximo video Ah, saludos a Jacinto que querías mandar saludos Mi idea no es ser youtuber Mi idea es generar contenido De luces, audiovisual Y no sé Nos vemos Tengo que dejar de hacer esto Pero el setup se ve muy bien Se ve muy bien el setup Tendría que filmarlo Cómo se hace el setup Qué cámara usa Puede ser De nuevo amor ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!